Gonzalo y los demás no forman parte de ese acuerdo. Navarro, Domingo Ebrito, Radamés, Temo, Carlos Varey y yo. Solamente nosotros seis suscribimos ese acuerdo y nos comprometimos, y el presidente tiene conocimiento de eso, de exponernos a un estudio de mercado con tres compañías encuestadoras y de que el que resulte favorecido por los veros en dos sería el que se presentaría a competir con el compañero Leónel Fernández. Gonzalo y los demás no forman parte de ese acuerdo. Tuvimos ese acuerdo entre esos seis. Entre esos seis, quiero ser específico. ¿Y si Gonzalo Garro te lo apoyó? Bueno, que no forman parte del acuerdo. Gonzalo y los demás no forman parte de ese acuerdo. Navarro, Domingo Ebrito, Radamés, Temo, Carlos Varey y yo. Solamente nosotros seis suscribimos ese acuerdo y nos comprometimos, y el presidente tiene conocimiento de eso, de exponernos a un estudio de mercado con tres compañías encuestadoras, y de que el que resulte favorecido por los veros en dos sería el que se presentaría a competir con el compañero Leónel Fernández. Gonzalo y los demás no forman parte de ese acuerdo. Tuvimos ese acuerdo entre esos seis. Entre esos seis, quiero ser específico. ¿Y si Gonzalo Garro te lo apoyó? Bueno, que no forman parte del acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias!